Muchas gracias a todos por venir. Espero lo hayan pasado divino. Espero que haya sido inolvidable para cada uno de ustedes. Y que regresen a su lugar, a su casa también. Nosotros seguimos nuestro camino, llevando canciones a diferentes ciudades. Estamos muy agradecidos, muy agradecidos por cada uno. A ver, arriba las luces. Puedo tomar el tren para ti Y tu triste vida Esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? La carta dice, espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo yo Volveré O qué difícil es Vivir sin tu amor Volveré 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 No estaré tan cómodo, el tiempo va a ser para mí No te haré, piensa en mi siempre así El tiempo pasará No estaré tan cómodo, el tiempo va a ser para mí No estaré tan cómodo, el tiempo va a ser para mí No estaré tan cómodo, el tiempo va a ser para mí No estaré tan cómodo, el tiempo va a ser para mí ¡Volveremos! ¡Volveremos! ¡Te amo de amor! ¡Gracias Carmelú! ¡Gracias de amor! Y quiero agradecer, por supuesto, a nuestros amigos, nuestros compañeros, grandes músicos, que sin ellos no sería posible este espectáculo. Y voy a empezar por el director de la banda, el pianista. Amigo nuestro, trabaja con nosotros desde los 19 años. Él es Carlitos Milán, que están espectadores de Pérez de Iucatán y llegan con nosotros por todo el mundo. ¡Gracias Carlos! ¡Te queremos! ¡Acá a la izquierda! ¡Gabriel! ¡Gabriel! ¡En el bajo, por favor! Él es de Mérida, Iucatán. ¡No, no de Mérida, no! ¡México! 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 ¡Gracias! ¡Gracias Miguel Díaz en la batería! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Condorito allá! ¡Condor en el sonido de la casa! ¡Gracias! ¡Dónde están! ¡No sé dónde! ¡Y acá está! ¡Amanda! ¡Diego! ¡Galindo! ¡Galindo! ¡Tienes Egightsadaki! ¡Ya está! ¡Para amor! ¡Galindo! 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 ¡Galindo!